En todo el país durante los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre, miles de personas participaron activamente en el previsito nacional convocado por la Coordinadora NoMás AFP, el cual permitía a los participantes elegir entre dos opciones, el actual sistema de capitalización individual o un modelo solidario y tripartito propuesto por la Coordinadora NoMás AFP junto a académicos y expertos previsionales. Para este efecto, la votación tuvo dos modalidades, las cuales fueron votación en línea o remota y votación presencial. En el caso de Pozo Almonte, los puntos establecidos para los sufragios fueron en el consultorio, la plaza de armas y el mercado municipal. Bueno, mire, el contexto está hecho todo a nivel nacional, que se ha dicho que los días 29, 30 y 1 de octubre va a haber un plebiscito de la desconformidad de todo el pueblo, por decirlo, del pueblo chileno, en cuanto a la AFP, en cuanto a nosotros sabemos que nuestros adultos mayores en el momento de jubilarse reciben una pensión baja, que no es considerable para poder subsistir durante sus días después de haber trabajado años y años en este contexto de trabajo. Y la idea es dar vuelta a este esquema con este plebiscito y mostrar, usted sabe que mostrarle descontento a toda la gente y tratar de poder hacer algo en cuanto a al NOAMFP, que nos estén descontando mensualmente, cantidades extravagantes más o menos, de acuerdo a la liquidación de cada uno, obviamente, y lo que renumera. Y tratar de dar vuelta a este esquema y dar la opinión de nosotros en cuanto a un voto. O sea, diciendo NOAMFP, no estamos ya más contentos con este tema de descontarnos estos dineros y mantenernos ellos. Y que a la vez sabe la gente que juega en algún momento, o sea, ellos nunca pierden, ganan con esto con nosotros. Así que la idea es demostrar mediante un plebiscito a nivel nacional la molestia y a la vez dar vuelta a este esquema de que no se llegan descontando este dinero y saquemos algo más de lo que realmente merecemos de todo este esfuerzo de trabajo. El plebiscito NOAMAS AFP tuvo una alta participación y un 97% de respaldo y el día domingo cerca de las 21 a 30 horas entregó los siguientes resultados parciales. Votación online, 411.117 personas. Sí más AFP, 11.542. 2,81%. No más AFP, 396.985. 96,56%. Votación presencial, 45% de las actas escrutadas. 226.278 votos. Sí más AFP, 5.342. 2,2%. No más AFP, 219.872. 97,16%. Total parcial, sí más AFP, 16.884 personas. No más AFP, 616.857 personas. La Combinadora Nacional de Trabajadores. No más AFP, 619.